Buenas chicos hoy arrancamos con el 30-60-90 método que seguro nos ayuda a mejorar tanto la bajada como la secuencia del impacto bien hoy nos vamos a ir directamente a un tercio del swing ahí me gustaría introducir tres movimientos clave y a ver si no nos dejamos estimular por el vuelo de la bola que me imagino que será difícil para todos y nos centramos tanto en descubrir, desarrollar la acción para ver si poco a poco luego logramos introducirla en nuestro movimiento natural bien, vamos con ello, como siempre, buena postura, marcamos una buena subida aproximadamente altura de la cadera, el 30% quiero que lo valoréis vosotros hay gente que se encuentra cómoda un poquito más arriba, un poquito más abajo darle algo de naturalidad para que surja al final lo que queremos provocar esa es la palabra clave, provocar la acción, que no surja, que la provoquemos nosotros bien, pues desde ese punto arrancamos con la rotación, dejamos que los brazos trabajen para el impacto fijaos que ahí se ve perfectamente la acción que desarrollan las manos en el contacto extendemos el brazo derecho, extendemos el golpe en el momento del impacto y mantenemos tanto el plano, plano de hombros como el eje, ahí se ve perfectamente bien, volvemos a subir al punto correcto, desde ahí busco la rotación busco el movimiento de brazos, extiendo y paro en el punto simétrico si todo va bien, tenemos que ver la cara del palo enfocando diagonal hacia el cielo, hacia atrás ese sería el gesto al final correcto de extensión ahí lo vemos, eje, plano, rotación del tren inferior una secuencia, creo, correcta en el momento del impacto y la imagen que a todos nos gustaría tener cuando golpeamos a la bola bien, acordaos que es un método que nos tiene que ayudar a descubrir a desarrollar las sensaciones y poco a poco a ir introduciéndolas en un movimiento corto donde podamos provocar bien los gestos hasta que llegue un momento en el que lo logremos en nuestro swing natural ánimo a todos chicos, mañana introducimos un poquito más en el 60% tanto el efecto rebote como la extensión que seguro que nos resulta algo más delicado gracias a todos